Paso de un 9 goleador a un central aguerrido, no, a Ductil, era Ductil. Hola Roberto, Fabián, ¿cómo estás? ¿Bien? Rusticidad, digamos. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Recién le decía a Bernie, que vos también estuviste de muy chico acá, también, ¿cómo cambió el predio, no? Lo que es, es una cosa de loco. ¿Dónde querés elegir jugar? Te dan ganas de tirarte a dormir, ni a jugar, a dormir, descansar, puedes hacer lo que quieras acá. Bueno, en eso se ha avanzado. Creemos que es lo mejor, que los futbolistas puedan crecer con buenas herramientas, y el campo es lo fundamental. Si no tenés un buen campo, es muy difícil pedirle que hagan un buen control, que hagan un buen pase. Nada, estamos muy contentos del lugar, de cómo está, del presente, y del trabajo que se está haciendo pensando en el futuro. Lo del trabajo integral es fundamental. Creo que en algún momento se hizo con Pekerman, se dejó, y desde su llegada se ha crecido un montón de esto, ¿no? Por más que ustedes puedan tener informes, ustedes están siempre acá dando vueltas. Juegan a la selección y vienen a verlo. Por más que después Aymar y Placente les cuenten, ustedes están viéndolo también. Sí, eso es lo bueno, la comunicación que hay, y bueno, más que eso, la relación. Entonces, eso nos permite ser cercanos, y si alguien ve que es algo en lo cual podemos mejorar, estamos abiertos a todo. Es la bajada de línea del entrenador, en este caso de Lionel, hacia todos, dándonos la confianza para poder aportar. ¿Cómo está todo para la última fecha de eliminatorias y todo lo que viene? ¿El sorteo después, los nervios? Bueno, esperando de que recibamos a los jugadores, aquellos que tienen por ahí con alguna molestia, y terminar de definir un poquito la lista y ver con cuáles vamos a contar. Gracias, Roberto. Roberto Fabián Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scannoli, el técnico de la selección mayor, que está por acá también dando vueltas. Están todos, porque juega la selección, y estamos aquí en Canal 9.